¡Hola! Bueno, en este vídeo les voy a enseñar cómo pintar un cuadro, cómo pintar una mandala con acrílicos en un cuadro. El primer paso, que yo no lo mostré acá, pero es pintar con pintura acrílica blanca, darle una base primero al cuadro, como estoy haciendo yo ahí, imagínenlo. Le dan una base de blanco, que esto va a hacer que resalten más los colores. Si el cuadro ya es blanco no hace falta, pero si no es blanco, sí denle una mano, una capa blanca primero. Después, lo que hay que hacer es empezar a hacer la mandala. Hacer la mandala, el boceto de la mandala con lápiz. Bueno, primero, cómo hacen una mandala. Yo ya tengo un tutorial de cómo hacer mandalas, por si lo quieren ir a ver. Pero bueno, agarran su compás, hacen los círculos con el compás y después con el lápiz, dibujan, hacen toda la mandala, sin darle los detalles. Pero hacen todos los pétalos de la mandala, que esto les sirve para guiarse. Porque a mí se me hace muchísimo más fácil cuando voy a pintar una mandala con acrílico, primero hacerla con lápiz y así me voy guiando después. Entonces, sí, los dos primeros pasos, denle una capa de blanco y hagan la mandala con lápiz. Y bueno, una vez que ya tenemos hecha la mandala en nuestro boceto, lo que hay que hacer es, bueno, borrar el lápiz para que no quede tan fuerte y no se note después. Borran, igual esto lo pueden ir haciendo a medida que van pintando, van borrando, pero si borran un poco, no borran por completo, así lo ven. Pero sí, como que lo aclaran a todo el lápiz. Y bueno, después es momento de pintar, es momento de ponerle los colores. Así que agarran todos sus acrílicos y bueno, yo uso los acrílicos, estos acrílicos tipo los normales en potecito, que tengo de la marca ADE, de la marca Eterna y de la marca Dega Plus. Que estas tres las amo, las súper recomiendo. Y después tengo este solo de la marca Apple Barrel, que no lo uso mucho, no me gusta mucho. Y bueno, si van a pintar con estos, agarran sus acrílicos y también agarran claramente un pincel que sea uno finito y eso. Y después lo que tengo son los Posca. Los Posca son también pintura acrílica, pero en modo, en formato de marcador, en formato de fibrón. Esto está recopado y para hacer estos cuadros es muchísimo más fácil. Yo solo tengo tres colores, pero nada, pueden ver ahí cómo es la punta. Y si van a pintar muchos de estos cuadros, se los súper recomiendo porque están hermosos, muchísimo más fáciles. Así que nada, pueden elegir si hacerlo con los Posca, si tienen ustedes, o con los acrílicos normales. Bueno, una vez que ya elijen sus materiales, hay que elegir los colores que vamos a usar. Pueden, la combinación de colores que a ustedes les gustan, pueden hacer todo en tonos rosas o lo que quieran. Todo en el orden del arco iris, lo que quieran. Yo acá elegí cuatro colores que me encantan, esta combinación de estos cuatro colores. Y nada, es una de mis combinaciones que recientemente usé un montón y me encanta, así que elegí esos cuatro. Ustedes pueden elegir los que quieran. Y bueno, ya es hora de pintar. Para pintar, bueno, si usamos los Posca, primero hay que hacer como estoy haciendo yo acá. No sé cómo se... Agitarlo. Hay que agitarlo mucho para activarlo. Y después ya nos ponemos a pintar normal, como si estuviéramos pintando en una hoja con un marcador. Bueno, como les dije antes, borramos un poco el lápiz y pintamos normal. Con los Posca es muchísimo más fácil hacerlo porque es como que podés hacerlo más preciso. Pero bueno, si no tienen, no pasa nada. Y después, con el acrílico normal, agarramos un pincel el más finito que tengan, el que más les guste. Que este es perfecto porque es bien finito y nos permite hacer todos los detalles de la mandala bien. Entonces nada, eso. Un pincel finito. Agarran el acrílico. Y se ponen a pintar. La mandala que hicimos con un lápiz nos sirve como guía para saber bien dónde pintar. Y es mucho mejor si hacemos esta mandala antes porque pueden ver, pueden saber dónde poner el color bien. Entonces nada, se ponen a pintar con mucha precisión y despacio, siendo pacientes, se ponen a pintar toda la mandala. Y bueno, después agarran el otro color con el pincel o el Posca, lo que sea, y pintan tranquilos. A mí me tardó un montón hacer esto porque hay que hacerlo bien para no pasarnos de la línea. Con los Posca es muchísimo más fácil, pero con las dos maneras está re lindo hacerlo y queda re bien. Bueno, así seguimos pintando hasta donde queramos que llegue la mandala, hasta donde hicimos la mandala. Seguimos, borramos el lápiz para que no quede, que no se note y que no se manche la pintura como con el grafito del lápiz. Y después seguimos pintando con nuestros acrílicos o con lo que sea que ustedes estén pintando. Seguimos pintando toda la mandala. Antes yo nunca pintaba mandalas con acrílico, pero la verdad que empecé a pintar, pinté unas pocas y me encanta. No sé, es como, es re distinto a pintarla con marcador que pintar con acrílico. Y me encanta cómo queda el resultado y me encanta también hacerlo, pintar con el pincel, aunque es tardado. Me encanta hacerlo también con los pocas, obvio. Es mucho más fácil con los pocas, pero con el pincel es lindo también, como que, no sé, a mí me encanta. Así que, eso, si ustedes lo hacen, me pueden mandar fotos por mi Instagram. Y bueno, una vez que ya tenemos toda nuestra mandala pintada con acrílico, con los colores, la podemos dejar así, obviamente, se ve linda así, a mí me encanta cómo se ve así. Pero como que no se ve completa, no se ve terminada. Entonces, con un marcador, que no sea un sharpie, que no sea un fielgo, que sea un marcador especial para esto, como un edding, o mejor, si tienen un posca negro, o blanco, también lo pueden hacer con blanco si quieren. Yo acá lo voy a estar haciendo con negro. Pero, eso, con un marcador de punta finita, hay que hacerle los detalles a la mandala. Y bueno, como hacer una mandala normal, si no saben cómo hacer una mandala, les dejo el video para que sepan. Pero, eso, como si fuera una mandala normal, delineamos todos los pétalos, todos los círculos, y le hacemos los detalles, las rayitas, los espirales, los detalles de una mandala. Y bueno, eso, hay que ir haciendo, delineando todo como para que parezca más terminada la mandala, parezca más linda, más detallada, queda re lindo. Como dije antes, lo pueden hacer con negro, lo pueden hacer con blanco, lo pueden hacer con cualquier color que quieran. Es como hacer una mandala en una hoja, básicamente. Y nada, van por toda la mandala, por todos los pétalos, delineándolos, y haciéndoles los detalles adentro. Si les soy sincera, con el edding, me costó un poco hacerlo, como que no es lo más fácil del mundo como hacerlo con un papel liso. Esto tiene como un poco de textura, entonces, el pastidor, entonces es más difícil, pero igualmente se puede, y eso. Si tienen un posca negro, muchísimo mejor, supongo que va a ser mucho más fácil. And every time, you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me in dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive If everything was good then you would feel alive He never answers me, when I call he makes me feel so lonely Didn't think you'd give up so easily Yesterday and left, I feel so far away I miss the old days Memories, so eyes keep killing me slowly You don't really care, don't want you to hold me If everything was good then you would feel alive If everything was good then you would feel alive Everything was good then you would feel alive Everything was good then you would feel alive And now we have all our mandala finished, detailed, painted That, well, I don't know what I did in the video But then what you have to do is burnize it To make the final finish To make the final finish, so you don't get the finish I have the finish finish, I have the finish finish And the finish 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 Ah I have done earlier, I need tostock finish the finish finish You can textile brush underneath the white fabric The bottom line you can help ministry You can do the finish if you can paint the white fabric You can print the yellow rubber paper So I can continue the yellow rub You canp extra for Death un cuadro de mandala hermoso